Tengan todos y todas muy buenos días. En nombre de la Gerencia de Regulación Financiera del Banco Central, les doy la bienvenida al webinar Créditos Afectados por COVID-19. ¿Cómo se hará el conteo de Rías Mora? Les informamos que por medio del chat pueden hacernos llegar sus consultas, a las cuales se les dará respuesta al final del webinar, por lo cual les recomendamos hacerla llegar a lo largo de la ponencia y no esperar hasta último momento para que su pregunta pueda ser atendida oportunamente. Para iniciar este webinar, tenemos las palabras del ingeniero Evelyn Gracias, gerente de Regulación Financiera. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por formar parte de esta iniciativa que como Banco Central de Reserva estamos impulsando. Nos interesa que haya una mayor divulgación de la regulación que el Comité de Normas aprueba. Es importante para nosotros que la población, así como las personas que trabajan en las entidades financieras, conozcan con mayor detalle el quehacer de regulación del Banco Central. Y en esta mañana nos hemos dado cita a través de esta plataforma que nos permite acercarnos a ustedes, trasladarles cuáles han sido los fundamentos técnicos, cuál es el objetivo que el Comité de Normas persigue con la regulación que recientemente aprobó y que va a sustituir en marzo a la regulación que se había dictado con el objetivo de aliviar un poco la presión financiera que los hogares y las empresas estaban siendo afectados por la pandemia de COVID-19. Muchas gracias. Esperamos que este webinar sea de provecho para todos. Estamos a la orden. También cualquier inquietud que puedan tener lo pueden escribir en el chat, como ya nos comentaba al inicio Edgar Arevalo. Pero en caso que quede algún tema pendiente, también tenemos un correo en el que pueden ustedes, al que ustedes nos pueden enviar sus inquietudes, es normas arroba bcr.gov.sv y ahí podemos estar ampliando cualquier otro tema, ¿verdad? Así que sin más, dejo a nuestra persona experta en el tema que va a hacer la ponencia, la licenciada Noemí Rodas. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Sin más preámbulo, damos inicio a la presentación. Como primer punto, vamos a dar quizás un poco de antecedentes del tema, ¿verdad? En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID-19, ¿verdad? Es en el mismo mes de marzo que se emitieron los decretos legislativos 593 que decretó el Estado de Emergencia Nacional de la pandemia aquí en el país, ¿verdad? Y el decreto legislativo 594 de la ley de restricción temporal de derechos constitucionales. Asimismo, en marzo, el Comité de Normas emitió la primer norma temporal para darle tratamiento a la cartera de créditos que estaba afectada por la pandemia. Esta norma comenzó su vigencia el 19 de marzo y terminó en septiembre, el 14 de septiembre del 2020. Es así como el Comité de Normas emite una segunda norma temporal para darle tratamiento a esta cartera, ¿verdad? Y comenzó su vigencia el 15 de septiembre y finaliza este próximo 13 de marzo. Y es importante aclarar que durante todo este tiempo, desde que se declaró el Estado de Emergencia Nacional hasta la vigencia de estas normas temporales, que es hasta el 13 de marzo de 2021, se suspendió el conteo de días mora de la cartera de créditos, ¿verdad? Que fueron afectados por la pandemia. Ahora, con la vigencia de esta norma, como decíamos, la segunda norma temporal que finaliza el 13 de marzo, era necesario que el Comité de Normas del Banco Central se pronunciara nuevamente para definir cuál era el tratamiento que iba a tener esta cartera. Y es así como se han metido las normas técnicas de gradualidad, ¿verdad? Para esta cartera que entrarán en vigencia el 14 de marzo. Y dentro de esta norma se regula el tema del conteo de días mora, separando los créditos que son de vivienda del resto de créditos, que vamos a ver más adelante en detalle. Siguiendo con la presentación, la norma que hacemos mención le aplica a diferentes entidades que tienen nichos de mercados diferentes. En este gráfico podemos ver en porcentajes a qué entidades les aplica, como son bancos comerciales y estatales, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito y sociedades de seguro, entre otros, ¿verdad? Así mismo, en otras entidades que son reguladas, tenemos entidades como el Fondo Social, PONAVIPO, a todas estas entidades aplican estas normas que se refieren a la cartera de crédito que ha sido afectada por la pandemia. Quizás hay que hacer una breve reseña de cuáles han sido algunas de las consideraciones que el Comité de Normas tomó, ¿verdad? Para definir la gradualidad que se iba a dar para la constitución de reservas y para iniciar el conteo de los días mora de la cartera afectada por la pandemia, ¿verdad? Algunas de las incertidumbres que se tienen hasta la fecha se refieren a temas epidemiológicos, ¿verdad? Que estamos hablando de que el ritmo de vacunación que se está dando, todos sabemos, ¿verdad? Que es diferente en cada país, aquí gracias a Dios ya comenzamos, pero se espera que la inmunidad de rebaño no sea tan rápida, ¿verdad? También tenemos una incertidumbre financiera, ¿verdad? Las entidades, porque no se ha activado 100% la actividad económica del país, han presentado deterioros en sus balances, ¿verdad? Hay el cartera que tiene morosidad, ¿verdad? Y en las incertidumbres económicas están los precios, por ejemplo, el petróleo, ¿verdad? Que han venido subiendo, ¿verdad? Y la recuperación de las economías emergentes, ¿verdad? Que son a un ritmo diferente. También tenemos expectativas de vuelta a la normalidad según datos internacionales que podría ser en el 2022, ¿verdad? Esto depende de, como decíamos, de la distribución masiva de las vacunas, ¿verdad? Que se haga a una escala mayor, ¿verdad? Esa distribución y que esta misma expectativa de la vuelta a la normalidad hace que haya aversión al riesgo de ciertas entidades en las inversiones, por ejemplo, ¿verdad? Luego, siguiendo con la presentación. Ya entrando a lo que es la norma como tal, esta norma define cómo va a ser la gradualidad de la constitución de las reservas de saneamiento de esta cartera que, como decíamos desde un inicio, ¿verdad? Desde que se emitieron los decretos y las normas temporales, la clasificación de los créditos ha estado fija, igual el conteo de los días moras no se ha movido, ¿verdad? Entonces, la norma regula diferentes temas. Por ejemplo, en plazos, la norma regula que en un plazo de 180 días, es decir, seis meses, las entidades financieras que tienen cartera afectada por la pandemia y que le dieron algún trato especial con estas normas temporales, ¿verdad? Las normas temporales que hablábamos al inicio, ¿verdad? Van a tener un plazo, en este caso, de 120 días para que todos aquellos deudores que les fueron dado algún tipo de tratamiento con las normas temporales porque el crédito fue afectado, las entidades puedan documentar todos estos acuerdos de pagos que hicieron o modificaciones que hicieron de contratos, ¿verdad? O renegociaciones de cláusulas. La norma establece que pueden ser 120 días para estos deudores o 180 días en el caso de algunos deudores que la entidad no ha podido contactarlos por ningún medio, pero que los créditos sí se les fue aplicado algún tipo de facilidad, ¿verdad? Asimismo, en el plazo de 180 días también las entidades van a poder hacer reclasificaciones de la cartera de crédito. Es decir, que si durante la pandemia algún crédito fue clasificado como cartera COVID, pero a los deudores se les hizo un nuevo arreglo de pago de acuerdo a su capacidad de pago, ¿verdad? Y la persona estuvo pagando puntualmente con este nuevo arreglo de pago y la entidad definió que luego de pagar varios meses de forma continua ya no era una persona afectada por la pandemia y pudo haber sacado ese crédito de la cartera COVID. En ese sentido, si ese crédito que lo sacaron de la cartera COVID y ahora por alguna afectación siempre en la pandemia la persona ha tenido algún problema para pagar, ¿verdad? La entidad puede volver a clasificar este crédito como cartera COVID. Esto, como decíamos, lo puede hacer en este plazo de seis meses, siempre y cuando la entidad demuestre, ¿verdad? Que en el expediente del deudor, ¿verdad? Que el deudor ha presentado todo lo necesario para decir que sí ha sido afectado. Es importante definir de que las entidades durante la vigencia de las dos normas temporales tuvieron políticas internas que han aplicado a esta cartera. Y en base a estas mismas políticas internas han definido, ¿verdad? Cuál va a ser la documentación que debe de tener el cliente para la demostración de que ha sido afectado. Asimismo, en ese plazo de 180 días, ¿verdad? Las entidades pueden hacer algunos otros arreglos de consolidar o refinanciar carteras siempre y cuando estos créditos estén clasificados como cartera COVID. Así mismo, es importante aclarar de que la norma establece que todos los arreglos que se hicieron para la cartera afectada por la pandemia, como periodo de gracia o prórrogas, van a mantener estas mismas condiciones hasta el vencimiento de crédito. En los términos que la entidad y el deudor establecieron, ¿verdad? Con esto se da certeza que las condiciones que se pactaron durante el 2020 y todos los arreglos que se hicieron, ¿verdad? El deudor puede tener certeza de que se van a mantener tal cual fueron acordados. Siguiendo con el contenido de la norma y como hablábamos, ¿verdad? De las consideraciones que el Comité de Normas ha tomado, ¿verdad? En el caso de los créditos que son destinados a empresas, el Comité de Normas considerando la posible afectación por la pandemia, como decíamos, ¿verdad? Que no se activa un 100% la actividad económica y que los balances y los estados financieros de las empresas han sido afectados, ¿verdad? Se ha acordado que también por un plazo de 12 meses, ¿verdad? A los créditos destinados a empresas que normalmente en la normativa vigente, que es la NSV 022, que las entidades aplican para constituir la reserva de saneamiento, esta normativa establece en el anexo 3 una serie de indicadores que se basan en los estados financieros de las empresas. Y entonces, en este plazo de 12 meses, el Comité de Normas aprobó que las entidades, al evaluar este crédito de empresa y clasificar a los deudores, no considere los estados financieros al 31 de diciembre del 2020 y del 2021, a fin de que no se vea afectada la calidad del crediticio del deudor, ¿verdad? Por temas que sabemos que no son aplicables a él en particular, sino a la pandemia. Asimismo, en el caso de los valuos de la garantía hipotecaria de esta cartera afectada por la pandemia, las entidades nos expresaron, ¿verdad?, de que no han podido actualizar estos valuos que están asociados a esta cartera. En ese sentido, también el Comité de Normas aprobó que se diera un plazo de 12 meses para actualizar estas garantías que están asociadas a esta cartera, ¿verdad? Este con el objeto de que las entidades vayan dosificando esta actualización y no afecte también al deudor. ¿Qué se va a hacer? La entidad tiene que presentar en abril del 2021, o sea, en este año le va a presentar un inventario de los valuos que va a actualizar en este periodo de 12 meses y posteriormente va a dar un reporte mensual informando cuáles valuos ha actualizado y cuáles están pendientes de actualizar. Si la entidad durante este plazo no actualiza los valuos, perdón, después del plazo no actualiza los valuos o durante este plazo se le venció uno y no lo actualizó, no va a poder hacer uso de este valuo en el cálculo del riesgo neto. Es importante aclarar esto porque al establecer las reservas de saneamiento de un crédito, la entidad al evaluar el crédito verifica si este crédito tiene alguna garantía hipotecaria asociada y si el crédito tiene una garantía hipotecaria asociada y como decíamos el valuo de esta garantía está actualizada, eso hace que disminuya la constitución de reservas que va a tener este crédito. Así mismo se aclara que durante este periodo, como estamos diciendo, que la entidad va a presentar el inventario y que mes a mes nos va a ir diciendo, ¿verdad?, cuáles valuos actualizados de los valuos que no hay actualizado durante el periodo de 12 meses porque no ha llegado el momento, ¿verdad?, según su planificación, ¿verdad? Pero la entidad va a poder seguir utilizando los valuos que tenía vigentes a febrero del 2020. Ahora, siguiendo con la presentación, siempre hablando del contenido de la norma, la norma ha dado un trato especial para los créditos reestructurados, ¿verdad?, porque estos créditos suponen que los deudores han tenido problemas para sus pagos, pero no por falta de voluntad del deudor, sino, como decíamos, por el mismo efecto de la pandemia. En este caso, se establece en la norma que los créditos que fueron reestructurados o refinanciados por las normas temporales durante el 2020, por causas de la pandemia y no por falta de voluntad del deudor, van a seguir manteniendo la calidad de crédito original. Es decir, no van a tener la banderita que la entidad financiera les pone como créditos reestructurados, refinanciados, ¿verdad?, porque al tener esa banderita, estos créditos, al evaluar su calificación de crédito del deudor, sí tienen una afectación. Entonces, la norma clara, que como son temas por la pandemia que se reestructuró o se refinanció el crédito, no van a tener esa banderita, van a seguir siendo clasificados como créditos originales. Diferente es el caso, ¿verdad?, de que si el crédito antes de la pandemia ya había sido reestructurado o refinanciado y, posteriormente, con las normas temporales se le hizo algún tipo de arreglo, ese crédito sí sigue siendo clasificado como un crédito reestructurado o refinanciado. Asimismo, se ha establecido en la norma que los créditos que han sido reestructurados o refinanciados van a poder reclasificarse una categoría de menor riesgo, ¿verdad?, si cumple las condiciones que establece la categoría de riesgo de las normas vigentes. Y si se trata de un crédito de empresa, el deudor tiene que evidenciar, a partir de la vigencia de estas normas, ¿verdad?, un servicio regular de sus deudas. ¿Qué queremos decir con un servicio regular de sus deudas? Queremos decir que el deudor presente, dependiendo del tipo de crédito, pagos puntuales durante un periodo de tiempo que ya la norma establece. Si el crédito es para inversiones, el deudor debe de presentar este servicio regular de sus deudas, es decir, pagos puntuales por seis meses, y si el crédito es destinado a capital de trabajo, debe presentar ese servicio regular de deuda de tres meses. Asimismo, debe de haber cancelado al menos un 2% del capital. Como decíamos, este es un trato especial que le estamos dando a la cartera porque la norma que está actualmente vigente y que le aplica a los créditos que no son afectados por la pandemia tiene otras reglas más rigurosas. En el caso de créditos para vivienda y consumo, estamos hablando que el crédito va a poder ser clasificado a una categoría de menor riesgo hasta que el deudor demuestre normalidad de sus pagos de capital e intereses en los últimos seis meses. Siguiendo con el contenido de la norma, este es un tema de los más importantes quizás sobre el cual nos han hecho algunas consultas, ¿verdad? La norma establece cuál va a ser la metodología del conteo de los días mora para los créditos que fueron afectados por la pandemia y que sufrieron algún tipo de arreglo con las normas temporales, ¿verdad? Es importante aquí destacar que los días mora van a tener que iniciar el conteo si la cartera de crédito no es de vivienda, va a iniciar el conteo de los días mora el 14 de marzo de este año que es cuando entre en vigencia la mora. Pero, ¿cómo va a ser este conteo de días mora? En este ejemplo que tenemos aquí, una persona al 29 de febrero del 2020 tenía un crédito que ya presentaba 30 días mora, ¿verdad? Y a partir del 14 de marzo se le va a contar a iniciar el conteo de esta persona nuevamente porque al 14 de marzo se va a iniciar nuevamente el conteo, es decir, va a iniciar con 31 días mora si en el caso que esta persona no realizó ningún pago desde el 29 de febrero hasta el 13 de marzo. No realizó ningún pago, ya tenía 30 días mora, el conteo que inicia el 14 de marzo sería con 31 días mora. También tenemos el caso de una persona que también tuvo arreglos, tenía un crédito, este crédito tenía 90 días mora el 29 de febrero, pero esta persona durante el periodo del 1 de marzo del 2020 al 13 de marzo realizó un pago, ¿verdad? En ese caso la entidad tiene que descontarse los días, tiene que descontarle a esta persona los días mora que equivalen al pago que realizó esta persona. Es decir, que esta persona tenía 90 días mora, realizó un pago, este pago equivale como que si ella hubiera disminuido 30 días mora y por ende el 14 de marzo que inicia el conteo nuevamente los días mora, solo va a iniciar con 61 días mora porque a los 90 que tenía le restamos los 30 días del pago que realizó. Este ejemplo que hemos puesto aplican para la cartera que no es crédito de vivienda. La metodología sí es la misma que se va a aplicar para el crédito de vivienda, solo que en el crédito de vivienda es importante destacar que el conteo de los días mora se reanuda a partir del 1 de enero del 2022, ¿verdad? Es decir, que en la cartera de vivienda va a considerarse los pagos o no pagos que haya realizado la persona, pero iniciando el conteo, como decíamos, a partir del 1 de enero del 2022. Es de recordar que durante la vigencia de las normas temporales, ¿verdad? La categoría de riesgo de las personas no se ve afectada, igual que el conteo de los días mora, y que se reanuda hasta este momento, ¿verdad? Siguiendo con la presentación. La norma regula que la segmentación de la gradualidad para constituir las reservas de saneamiento de la cartera se realizará dependiendo del destino y tamaño del crédito, el destino del crédito y el tamaño de la empresa al cual ha sido destinado este. Se establecen cuatro categorías. La primera es la gran empresa, sin incluir turismo, a la cual se le ha dado un plazo de 24 meses para que constituya las reservas de saneamiento de esta cartera, ¿verdad? El segundo grupo, la gran empresa, incluyendo turismo. Aquí se ha ampliado un poco más el plazo porque sabemos que algunas empresas que están dentro del ramo de turismo, ¿verdad? No ha sido reactivada toda su actividad en un 100%, se le ha dado un poco más de plazo, ¿verdad? Y los créditos cuyo destino es el autoempleo, micro, pequeña, mediana, sin tamaño, y los créditos de consumo, se le ha dado un plazo todavía mayor de 48 meses. Porque esta cartera, si vemos la composición de la cartera afectada por la pandemia, este destino de créditos son los que más créditos han presentado los problemas de la pandemia. Por eso se le ha dado un poco más de tiempo en relación a la gran empresa, ¿verdad? En el caso de vivienda, también se ha considerado un plazo mayor porque este crédito, ¿verdad? Es destinado a los hogares para la compra de su vivienda. Y el objetivo es retrasarla el mayor tiempo posible, ¿verdad? Algún embargo que se pudiera hacer de las garantías, que sabemos que es la garantía de la vivienda en la que vive la persona. Y considerando eso, se ha establecido un plazo más largo que son 60 meses. Esto, como decíamos, son los plazos que la norma establece. Estos plazos comienzan a correr a partir de la vigencia de la norma. En la siguiente lámina vamos a ver cómo es el proceso para que las entidades apliquen este plazo, ¿verdad? Aquí estamos viendo, la entidad, como inicia el conteo de la cartera, que no es de vivienda, ¿verdad? A partir del 14 de marzo, cada entidad financiera tiene que llevar controles de cuál es esta cartera, ¿verdad? Definir cuál es la cartera que es cartera afectada por la pandemia. Ha documentado esta cartera, comienza a partir del 14 de marzo a calcular los días mora, ¿verdad? Y establece cuál es la reserva de saneamiento que le va a aplicar a esta cartera, ¿verdad? Con esa información que la entidad está haciendo mes a mes, a septiembre ya va a tener definida, terminan los seis meses que la norma le ha dado para hacer todas estas documentación, consolidaciones de crédito, ¿verdad? Ya va a tener la entidad definida a septiembre cuál es la cartera a la cual le va a afectar la constitución de reserva. Y cuánto va a ser esta afectación de constitución de reserva, ¿verdad? Y con esa información la entidad en los primeros cinco días hábiles de octubre, ¿verdad? Va a enviar una solicitud al comité de normas pidiendo, ¿verdad? Que se le dé el plazo que la norma establece para constituir la reserva de saneamiento. La solicitud que presente al comité de normas debe de incluir la información de la cartera, ¿verdad? El 30 de septiembre y también debe de incluir un plan que la entidad ha definido de qué alivio pudiera dar a los deudores de esta cartera, ¿verdad? Ese plan debe ser autorizado por su junta directiva, ¿verdad? Y con ese plan el comité de normas recibe esta solicitud y se lo remite a la superintendencia. La superintendencia analiza la solicitud y le informa en un plazo máximo de 20 días al comité de normas la procedencia o no de la solicitud, ¿verdad? Y le informa a la entidad. El plazo que la superintendencia le va a autorizar es el plazo, no puede ser un plazo mayor al que establece la norma. La entidad va a definir cuál es el plazo que necesita con los datos a septiembre, ¿verdad? Que pudieran ser todo el plazo que la norma otorga o pudiera ser un plazo menor. La entidad define, ¿verdad? Cuál plazo necesita, ¿verdad? Recibe la autorización de diferimiento que la superintendencia le da para constituir la reserva, ¿verdad? Y la entidad actualiza las reservas de saneamiento de la cartera, sigue actualizando estos datos hasta el 31 de diciembre, pero como decíamos, no constituye reservas de saneamiento. Es a partir del 1 de enero del 2022 que comienza a diferir la reserva de acuerdo al plazo que se le ha autorizado. En el caso de vivienda, los créditos que son destinados a esta cartera de vivienda no necesitan presentar un plan, ¿verdad? Para que se les apruebe el plazo. Ya automáticamente tienen el plazo máximo de 60 meses. En esta línea de tiempo podemos ver cómo es todo el proceso de constitución de reserva, ¿verdad? Como decíamos, el 14 de marzo inicia la vigencia de la norma, reinicia el conteo de los días mora para los créditos que no son de vivienda. Las entidades comienzan a hacer la clasificación de los créditos, el conteo de días mora, a clasificar la categoría de crédito de los deudores de acuerdo a la norma vigente, que es la NSB 022, ¿verdad? Y con los datos a septiembre hace la solicitud del plazo máximo que necesita para constituir la reserva, ¿verdad? Y en enero del 2022 inicia el plan de gradualidad, ¿verdad? Es en marzo del 2025 cuando va a finalizar la constitución de las reservas de esta cartera, ¿verdad? Como decíamos, la norma da un plazo de 60 meses en los cuales las entidades pueden aumentar, ¿verdad? Los créditos de la cartera COVID, por lo que decíamos que si un crédito se consideró que ya no era afectado y se sacó de esa cartera, pero nuevamente presentó una afectación por la pandemia, la entidad lo puede regresar a esta cartera, ¿verdad? Y es por eso que se ha dado el plazo de los 180 días. Como decíamos, esta línea de tiempo define cómo va a ser ese conteo, ¿verdad? Cómo va a ser toda esa gradualidad y, como decíamos también, los créditos con designo de vivienda inicia su conteo de días mora en enero del 2022 y finaliza en marzo del 2026. Siguiendo con la presentación, cuando hablábamos del conteo de los días mora, decíamos, ¿verdad? Que inicie el 14 de marzo y que esto va a implicar que las entidades hagan un ajuste mensual de las reservas que van a constituir de esta cartera. ¿Cómo va a ser ese ajuste? El 14 de marzo que inicia el conteo de los días mora, las entidades comienzan a clasificar los créditos, tienen su cartera, calculan la reserva que van a constituir de esta cartera, ¿verdad? Y a esta reserva que están calculando le van a restar las reservas que ellos ya tienen que efectivamente constituidas porque tienen reservas voluntarias o porque van a constituir ya dentro de sus planes. Pero al siguiente mes, en abril, tienen que hacer un nuevo cálculo de cuál va a ser la reserva. ¿Por qué? Porque en la evaluación de los créditos pueden haber créditos que alguna persona no ha pagado, es decir, se ha deteriorado la calidad de este crédito o ha mejorado la calidad del crédito. Y todos esos movimientos que va a tener esta cartera también las entidades lo deben de considerar. Entonces, al siguiente mes, en abril, vuelven a hacer el cálculo de la cartera, cuál va a ser la reserva que van a constituir, ¿verdad? Y a restarle el nivel de reserva que han constituido. La diferencia que surja de este nuevo monto de reservas que deben de calcular las entidades y que deben aplicar a esta cartera, también va a ser repartido en el plazo que se le haya autorizado a la entidad para constituir la reserva. Es decir, no es porque en el siguiente mes le sale un monto adicional que lo van a pagar en ese mes completamente, lo van a constituir en ese mes, sino que siempre se le va a aplicar la gradualidad. También la norma clara de que puede la entidad constituir reservas de saneamiento en forma anticipada, es decir, no necesariamente en el plazo que establece la norma, puede ser un plazo menor. O la entidad, al sacar sus cálculos y saca un porcentaje que al mes le toca constituir, por decir algo, el 10%, el 8%, no lo sé, ella puede decidir constituir un porcentaje mayor. Puede darse el caso también que al constituir las reservas de saneamiento en enero del 2022, el dato que surja podría ser menor al presentado, al que tenía la entidad el 29 de febrero del 2020. En ese caso, si sucediera, la entidad no podrá revertir las reservas que tiene durante el periodo que dure la gradualidad, sino que va a registrar estas reservas como reservas de saneamiento. Asimismo, las entidades nos comentaban que durante el 2020 habían hecho algún proceso de saneamiento de la cartera. La norma considera este caso también y en ese sentido se dice de que las entidades van a reconocer este saneamiento que hicieron de la cartera cuando hagan el cálculo de las reservas de saneamiento, ¿verdad? Es decir, en marzo que comiencen el cálculo de las reservas de saneamiento se van a considerar el saneamiento que hicieron durante el 2020. Siguiendo también con el contenido de la norma, se puede, la entidad durante el plazo de la gradualidad, puede ya en un plazo menor constituir el 100% de las reservas de saneamiento. Si lo hace antes de que vence el plazo, ¿verdad? Poderá clasificar estos créditos porque ya constituye siempre las reservas de saneamiento que la norma le pide, ¿verdad? Entonces, es decir, este crédito ya no se le va a seguir aplicando ninguna gradualidad. Este crédito puede ser clasificado como crédito ya como una cartera no COVID porque ya se tienen los niveles de reserva que pide la norma vigente, ¿verdad? Asimismo, es importante destacar que aunque las normas temporales para el 14 de marzo ya van a estar vencidas las dos normas temporales, ¿verdad? Es importante definir que la superintendencia, cuando haga su labor de supervisión, ¿verdad? Y evalúe esta cartera que fue afectada por la pandemia, va a revisar qué políticas le aplicaron las entidades. Y estas políticas son las que se aprobaron con las normas temporales con las cuales las entidades hicieron todos los arreglos a esta cartera para ayudar a los deudores, ¿verdad? Asimismo, sabemos de que como esta cartera tiene una cobertura de reservas menor que la que tiene la cartera que no fue afectada por la pandemia y que esta cobertura de reserva va a ser en forma gradual que se va a ir constituyendo, ¿verdad? Y que eso afecta el índice de cobertura de reserva que las entidades presentan. La norma establece, ¿verdad? Que a la hora de constituir, revisar y elaborar este indicador, la superintendencia también va a considerar, ¿verdad? Que el plan de gradualidad que se le ha aprobado a la entidad para constituir esta reserva, ¿verdad? Asimismo, a la cartera que se le haya constituido la reserva de saneamiento en forma gradual, ¿verdad? No se le va a exigir que le dé cumplimiento a las normas para el reconocimiento contable de pérdidas en préstamos y cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque el tratamiento que da esta norma para la cartera de crédito y las cuentas por cobrar es diferente al tratamiento que se le está dando en la norma de gradualidad para la constitución de reservas. Asimismo, es importante aclarar, ¿verdad? De que el tratamiento y la constitución de reservas que se le está dando a la cartera clasificada como cartera COVID y a la cual le aplica esta norma, ¿verdad? Es el mismo tratamiento que ya tiene la norma vigente. No se están cambiando las reglas del juego de cómo se van a constituir las reservas de saneamiento. Lo que se les está dando es un tiempo mayor para que las constituyan. En ese sentido, para efectos fiscales, ¿verdad? La norma y el tratamiento de algún caso especial que tenga la norma se le será propuesto a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Por el tema de impuestos, ¿verdad? Para finalizar, quizás en el contenido de la norma, la norma tiene una vigencia de 60 meses, ¿verdad? Y eso es en cuanto a la norma de gradualidad. Ahora es importante aclarar de que en la presentación de la norma se recibieron comentarios de la industria diciéndonos, mire, la cartera que fue afectada por la pandemia, sí teníamos problemas con la actualización de valuos. Pero también la cartera que no fue afectada por la pandemia, también hemos tenido problemas para actualizar los valuos de la garantía hipotecaria a esta cartera. Entonces, considerando la información que las entidades nos proporcionaron y la petición que hacían, el comité de normas tomó a bien también dar un plazo de 12 meses, ¿verdad? Perdón, dar un plazo a las entidades para actualizar las garantías hipotecarias asociadas a la cartera que no había sido afectada con la pandemia, pero diferenciando el plazo de acuerdo a la categoría de riesgo, ¿verdad? En este cuadro podemos ver cómo es que los créditos que están en la categoría A, ya sea uno o dos, tienen un plazo de 360 días, los créditos categoría B, 270 días, los créditos categoría C, 210 días, los créditos categoría D, 150 días y los créditos categoría E, 90 días. Es decir, que este es el plazo máximo que las entidades van a tener para actualizar los valuos asociados a esta cartera. ¿Y cómo se va a hacer ese proceso? De igual manera, las entidades en abril tienen que presentar el inventario de los valuos que va a actualizar, ¿verdad? Y posteriormente en mayo debe de presentar cuál ha sido el avance de los valuos que ha actualizado y los que tiene pendientes de actualizar. Y lo mismo que igual que la cartera no COVID, las entidades durante el plazo, dependiendo de la categoría de riesgo del crédito, ¿verdad? Durante el plazo que le corresponde van a poder seguir utilizando el valuo que tenían vigente en febrero del 2020, ¿verdad? Vencido este plazo ya no podrán utilizar ese valuo si sigue vencido, ¿verdad? Si ya no está actualizado. Y de la misma manera, si no se actualizan los valuos después de las fechas establecidas como plazos máximos en este cuadro, ¿verdad? La entidad no va a poder deducirse el valor del valuo en la constitución de reservas. Bueno, con esto quizás damos finalizado a la presentación de la norma y en este caso el trato de los valuos. Pero quizás antes de que pasemos al espacio de preguntas y respuestas, comentarles de que hemos tenido consultas que hemos recibido, ¿verdad? En cuanto al conteo de los días mora, y quería mostrarles este ejemplo que aclara quizás la diferencia del conteo de los días mora. Tenemos datos de un crédito que tiene un capital de 100 dólares, una tasa de interés del 1% y una tasa de interés moratoria del 5%. Esta persona que tuvo afectación por la pandemia no pudo realizar ningún pago. Entonces, en este cuadro podemos ver de que la persona no pudo realizar pagos de capital. No tiene ningún pago realizado desde marzo de 2020, ¿verdad? Y como en marzo no realizó el pago de capital, ¿verdad? Pero tenía que realizar un pago de interés de un dólar, ¿verdad? En abril se le comienza, la entidad comienza a cobrarle el interés moratorio. Debería comenzarle a cobrar el interés moratorio en un crédito normal. Si este crédito no, estamos pensando que no hubo pandemia, la persona no pagó, ¿verdad? Es decir, el 13 de marzo esta persona tiene una deuda del 100% del 100 dólares de capital, una deuda de 12 dólares de intereses normales, ¿verdad? Y una deuda de 60 dólares de intereses moratorios. Pero, ¿qué pasa con las normas temporales? ¿Cómo? Desde que se aprobaron los decretos y las normas temporales se aprobó, ¿verdad? Tanto por el decreto como por lo que el comité de normas aprobó, que todos esos intereses que presentaba la persona, intereses moratorios, ¿verdad? Que vemos en este cuadro que son 5 dólares mensuales y que acumulan 60 dólares al 13 de marzo. Esos intereses no los va a pagar el deudor. Este es un beneficio que tanto los decretos como las normas temporales le han dado al deudor. No así, ¿verdad? El deudor tiene que tener claro que tiene que pagar los intereses del crédito porque estos son los intereses que él dijo que debía pagar y que acordó en un contrato, ¿verdad? Con la entidad. Asimismo, hemos recibido otras consultas de las entidades respecto a los datos de la cartera, de la gradualidad, ¿verdad? Queremos aclarar de que los datos de septiembre que tengan las entidades les van a servir de referencia para estimar el plazo de la gradualidad. Estos datos deben de llevarlos en un registro auxiliar, ¿verdad? Y para definir cuál va a ser el plan que van a solicitar de gradualidad al comité de normas, ¿verdad? Que van a iniciar la constitución de reservas hasta el 2022, ¿verdad? Que el conteo de los días mora para la cartera que no es vivienda inicia el 14 de marzo, ¿verdad? Y el de vivienda comienza hasta enero del 2022, ¿verdad? Pero sí tiene que comenzar ya la clasificación de la cartera, constituir las reservas, como decíamos, un registro auxiliar, ¿verdad? Y que la cartera con la que se inicia la gradualidad va a ser con la cartera que cierran a diciembre del 2021. También es importante aclarar que la norma regula de forma general, ¿verdad? Pero como veíamos en el ejemplo, ¿verdad? Cada deudor debe recordar que adquirió un crédito que firmó un contrato en el cual se obliga a pagar los intereses de este crédito, ¿verdad? Que no hay que olvidar que el valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Que las normas temporales establecieron la suspensión del conteo de los días mora. Veíamos el beneficio en el ejemplo del crédito, ¿verdad? Y que el plazo que se ha dado de gradualidad para el crédito de vivienda es con el objeto que se evite que se ejecuten las garantías en un mayor tiempo posible, ¿verdad? Evitar esa ejecución de garantías hipotecarias en mayor tiempo, ¿verdad? Las normas también es importante decir que regulan condiciones mínimas, ¿verdad? Pero que cada entidad tiene sus políticas internas que está aplicando a los créditos de la cartera, ¿verdad? Y que es importante que cada deudor, cuando la entidad le esté haciendo algún cobro, pida la explicación y el detalle de qué es lo que le están cobrando, ¿verdad? Con el ejemplo que veíamos, decíamos que el deudor tiene una obligación del pago de intereses, ¿verdad? Los intereses moratorios durante el periodo de vigencia, las normas temporales, esos no cuentan, ¿verdad? Si algún deudor piensa que se le está cobrando algo que no corresponde de acuerdo a lo que se acordó con la entidad, ¿verdad? El deudor podría acercarse tanto a la superintendencia como a la Defensoría del Consumidor para que le asesoren, perdón, en este caso. Bueno, quizás con esto damos finalizado y pasaríamos al espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Noemi, por su ponencia. En este caso, daré lectura a las diferentes preguntas que han llegado. La primera pregunta que tenemos. ¿Cómo proceder si se pasa los 180 días? ¿No se puede contactar al cliente beneficiado? En este caso, que el deudor no se ha podido contactar en este plazo de 180 días, ¿verdad? La entidad tiene que revisar sus políticas internas y verificar cuál fue el acuerdo que hizo para darle los arreglos de pago a este deudor, ¿verdad? De revisar sus políticas internas para ver si este deudor puede seguir siendo clasificado. ¿Tiene alguna evidencia en la entidad de que el deudor dio algún indicio del reconocimiento de la deuda, ¿verdad? Y si no, si no hay manera de identificar a este deudor, ese crédito no puede seguir siendo clasificado como cartera cobriente. También tenemos una inquietud bastante frecuente donde nos solicitan si puede volver a explicar el apartado del conteo de los días mora. Por lo cual, en este caso, voy a proceder a mover la presentación justamente para que nos pueda explicar ese apartado nuevamente. De acuerdo. El conteo de los días mora, como decíamos, ¿verdad? Es, inicia el 14 de marzo para toda aquella cartera que fue afectada por la pandemia, pero cuyo destino no es crédito de vivienda. Y en el ejemplo que poníamos, digamos, la persona tenía un crédito, como decíamos, ¿verdad? El 29 de febrero, ¿verdad? Que es cuando se dejó el conteo de los días mora de manera fija. Y esta persona tenía 30 días mora en ese momento. Por AOB motivo no había pagado una cuota del crédito, ¿verdad? Y ya tenía una deuda, perdón, un conteo de días mora de 30 días pendientes. Esta persona se acercó a la entidad, la entidad le hizo algún arreglo de pago, ¿verdad? Pero por AOB motivo también esta persona no pudo realizar ningún pago con este nuevo arreglo que le hizo la entidad, ¿verdad? Y como no pudo realizar ningún pago, el 14 de marzo que inicia nuevamente el conteo de las días mora, Para esta persona en particular, el conteo al 14 de marzo tendría 31 días de mora. Diferente es el caso, ¿verdad? Que una persona sí se acercó, hizo algún arreglo de pago, gracias a Dios, con este nuevo arreglo de pago, pudo pagar alguna cuota. En el segundo ejemplo que veíamos, la persona, decíamos, tenía tres cuotas atrasadas, ¿verdad? Por eso tenía 90 días mora. Pero con el nuevo arreglo que le hicieron las entidades durante el plazo que estuvieron vigentes las normas temporales en el 2020, ¿verdad? Esta persona realizó algún pago. Como realizó un pago, la entidad le debe de restar lo que equivale a ese pago a los días mora que tenía ya esta persona. Es decir, que al 29 de febrero tenía 90 días mora y al realizar el pago se le restó el equivalente a 30 días mora. Entonces, el 14 de marzo que empiece nuevamente el conteo, esta persona va a iniciar con 61 días mora. Muchas gracias. Tenemos una serie de preguntas que vamos a dar inicio a la respuesta. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Políticas internas que deberán contemplar actualizaciones para comprender estas disposiciones. Sí, es importante definir que durante la vigencia de las normas temporales las entidades tuvieron que elaborar políticas internas, ¿verdad? Estas políticas internas fueron autorizadas por la superintendencia y estas políticas internas definían cuáles iban a ser los arreglos que las entidades le iban a aplicar, ¿verdad? A estos créditos que fueron afectadas por la pandemia. En ese sentido, las entidades deben de considerar estas políticas, ¿verdad? A partir del 14 de marzo, ¿verdad? Para, como decíamos, ¿verdad? Ya sea lo de la consolidación de créditos, ya sea para documentar los créditos, ¿verdad? Para todo esto, las entidades deben de considerar estas políticas internas. Tenemos otra pregunta que nos consultan. Cuando se habla de documentar los acuerdos de pago cartera COVID, ¿se refiere a la cartera que está vigente a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma o se refiere a lo que está vigente y en algún momento estuvo como cartera COVID? Se refiere a toda la cartera que ha sido clasificada como cartera COVID, ya sea que la clasificó desde las normas vigentes que entraron en marzo hasta la fecha, ¿verdad? Hasta de marzo del 2020 hasta el 13 de marzo de este año o algún crédito que lo clasificó como cartera COVID y, como decíamos, tuvo buen comportamiento de pago y lo sacó de la cartera COVID y este crédito ya lo tenía clasificado como cartera no COVID, pero nuevamente, por una afectación de la pandemia, presentó alguna afectación, lo puede volver a clasificar como cartera COVID. Entonces, a esa cartera que hemos identificado como cartera COVID, ¿verdad? Es a la que se va a documentar todos los arreglos de pago. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra consulta de nuestros asistentes. ¿Quiere decir que es una prórroga de 12 meses más para congelar vencimiento de evalúo y usarlo en riesgo neto de crédito de destino de vivienda? El plazo que se ha dado de 12 meses no es... Para congelar vencimiento de evalúos, sino que es el plazo para que se actualicen todos los evalúos que se tienen asociados a la cartera, ¿verdad? Aquí es importante aclarar de que la entidad al presentar el inventario va a decir, tengo, por decir algo, tengo 300 valúos asociados a la cartera COVID, ¿verdad? Que no están actualizados a la fecha. Ese es mi inventario y yo mes a mes voy a ir actualizando X número, ¿verdad? Entonces, con ese inventario, la entidad mes a mes va a ir presentando cuáles de esos valúos actualizados. Pero durante esos 12 meses, ¿verdad? Los valúos que no hay actualizados, pero que estén en ese inventario y que estén dentro de ese periodo de los 12 meses, sí puede seguir utilizando el valúos que tenía vigente a febrero del 2020. Una vez pasados los 12 meses, no es válido que la entidad tenga valúos asociados a esta cartera, ¿verdad? Que no estén vigentes. Otra consulta que nos ha llegado es, si ya se había asignado como reestructurado después del periodo de alivio, ¿podría un crédito clasificarse de nuevo como un crédito normal? Por el plazo de 180 días a partir de vigencia de las presentes normas, la entidad podría clasificar dentro de la cartera COVID los créditos que otorgue, cuyo destino sea consolidar o refinanciar uno o más créditos de la cartera clasificada como COVID. Sí se puede hacer la clasificación siempre y cuando, ¿verdad? El deudor pague de forma regular los últimos seis meses, ¿verdad? Y pague al menos el 2% de capital como lo establecía la norma, ¿verdad? Recordemos de que la norma que le aplica para estos créditos habla de que el deudor tiene que cumplir ciertas condiciones. Si el deudor cumple estas condiciones y está pagando durante esos seis meses sus cuotas con los arreglos de pago que se les ha hecho y adicionalmente pague el 2% de capital, sí es posible. Otra consulta que nos ha llegado de nuestros asistentes dice lo siguiente. Ya que el riesgo de contagio por COVID continúa y que incluso Estados Unidos considera que tendrá inmunizada a toda su población hasta finales del año 2021 y el plazo para El Salvador podría alargarse más de lo que proyectado por Estados Unidos, no sería mejor dar la posibilidad de ampliar el plazo para la ejecución de valuos, pues dependemos mucho que los propietarios de vivienda permitan entrar al periodo. El comité de normas ha establecido un plazo de 12 meses efectivamente, ¿verdad? Pero dependiendo cómo se vaya dando esta situación, como decíamos, ¿verdad? Los factores, la incertidumbre que ahorita podría, Dios no lo quiera, ver una nueva ola, ¿verdad? Del virus, pero, y dependiendo también las situaciones económicas, ¿verdad? El comité de normas podría evaluar, ampliar esto. Como decíamos, tenemos que ver cómo evoluciona. Otra pregunta que nos han hecho llegar dice lo siguiente. ¿Muchos de los créditos con arreglos vigentes se les concedieron beneficios como periodo de gracia de capital? En estos casos, bastará con el cumplimiento normal de sus pagos de cuota de interés sin tomar en cuenta el pago al 2% del principal para poder reclasificar. En este caso, se requiere que cumpla tanto, que tenga regularidad de sus pagos en el periodo como que haga el esfuerzo de pagar el 2% del capital. Sabemos de que la situación es para estos créditos que han sido afectados por la pandemia, ¿verdad? Es complicada en algunos casos. La idea de las normas temporales es que las entidades le dieran a las personas que fueron afectadas por la pandemia arreglos de pago de acuerdo a su nueva capacidad de pago. El objeto en estos créditos es que el deudor cumpla los requisitos y que al menos pague, como decíamos, el 2%. En los créditos que no fueron afectados por la pandemia, hay un requerimiento mayor. A estos no afectados por la pandemia, a este tipo de créditos, se les pide que pague un 5%. Sin embargo, el comité de normas ha visto bien, ¿verdad?, darle un trato especial a esta cartera. Pero sí el requisito es que pague el 2% del capital. Otra pregunta que tenemos relacionada de nuevo con el tema de los días mora, nos dan el siguiente ejemplo. Una persona con días mora de 90 a febrero de 2020, ¿qué pasa si hizo dos pagos? ¿Siempre se da una disminución de 30 días mora? No. La entidad debe de considerar a cuánto equivalen esos dos pagos. Es decir, si la persona tenía un atraso, como veíamos en el ejemplo, que tenía 90 días mora, es decir, que tenía tres cuotas, ¿verdad?, que no había cancelado, y paga el equivalente a dos cuotas, ¿verdad? Entonces, en este caso, se le deberían descontar los 60 días mora. Es decir, en ese caso, el conteo debería de iniciar el 14 de marzo con 31 días mora. También nos consultan, en los casos que el cliente ha realizado pagos parciales, ¿no será necesario reestructurar el historial en el caso de estos clientes? Esto va a depender de la política interna de la entidad. Como decíamos, ¿verdad?, en las normas temporales, cada entidad aprobó en sus políticas internas cuál iba a ser el tratamiento que le iba a dar a esta cartera. Por eso es importante que cada persona, cada caso particular, se acerque a la entidad, ¿verdad?, que revise las cláusulas del contrato, que vea cuáles fueron los acuerdos a los que llegó con la entidad con estos arreglos de pago, ¿verdad?, y se acerca a la entidad para estar clara, ¿verdad?, de cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar con pago, ¿verdad? La norma se establece como lo mínimo que las entidades deben establecer, pero cada entidad tiene sus propias políticas internas. Por eso es importante que se acerquen a cada entidad. Otra consulta relacionada a este tema, si una persona con un crédito que no es de vivienda no presenta mora el 29 de febrero de 2020 y no realizó ningún pago, ¿con cuántos días mora reinicia? Como no tenía ningún día mora el 29 de febrero y no realizó ningún pago, y como veíamos, ¿verdad?, que por el decreto y las normas temporales no se les estaba considerando el conteo de días mora los créditos, el 14 de marzo esta persona inicia con un día de mora. Si el 14 de marzo esta persona no ha pagado, ahí comienza el conteo de los días mora y sería su primer día de mora. Nos traen otro caso en las consultas. ¿Qué sucede con los créditos que el 29 de febrero estaban al día, pero las personas posteriores al 29 de febrero caen mora y es afectada por el COVID? ¿Cómo se manejaría el cálculo de los días mora para estos casos? Si esta persona no presentaba días mora acumulado, ¿verdad?, no acumula ningún día mora. Si estaba al día en sus pagos, a pesar de no haber realizado ningún pago, ¿verdad?, como decíamos, el 14 de marzo que entra en vigencia la norma, ahí comienza el conteo de días mora si no ha realizado ningún pago, ¿verdad? Pero, como decíamos, si el crédito estaba al día y no tenía días mora, eso no le va a contar. No tiene días mora porque, nuevamente aclaramos, ¿verdad?, que las normas establecieron que no se debía contar los días mora. Esta misma persona continúa con la consulta. Si el pago es parcial, no la cuota completa, ¿cómo se clausuran los días mora que debe restarse? Depende de cuánto tenía de la cuota. Si, digamos, en la cuota se estableció que iba a pagar un monto y pagó la mitad del monto, igual la entidad debe considerarle a cuánto equivale de la cuota en días mora, a lo que la persona ha pagado. Es decir, pagó la mitad de la cuota que debía haber pagado, bajó 15 días mora, ¿verdad? Por eso decimos, es importante quizás que se acerquen a las entidades y aclaren todos estos temas con ellos, ¿verdad? Cómo es el tratamiento que le están dando, cómo le están aplicando la cuota, en este caso, para el conteo de los días mora. Tenemos otra consulta. Los refinanciamientos que se hagan a partir del 21 de marzo de 2021, ¿se les aplicará la norma NCB-22 con todo su rigor? Sí, el crédito, ¿se les está haciendo alguna refinanciación o reestructuración a partir de la vigencia de estas normas? Si se le va, no es cartera COVID, ¿verdad? Se le está aplicando la norma 22, ¿verdad? Como decíamos, la cartera que sí ha sido afectada por la pandemia tiene su trato especial en esta norma de gradualidad, ¿verdad? Pero todo nuevo arreglo que se haga, si no es cartera COVID, sí le va a aplicar la norma vigente, que es la 22, para la constitución de las reservas. En este mismo caso, ¿qué reserva se va a constituir al 31 de marzo de 2020? ¿En base a qué norma? Como decíamos, si es un crédito que se vio afectado por la pandemia y ha sido clasificado como cartera COVID, la reserva que se le va a calcular es en base a la norma 22. Pero la constitución de las reservas se va a hacer en base a esta norma de gradualidad, que es la que comienza en enero del 2022, ¿verdad? Y que va a ser de acuerdo al plan que la entidad pida y el plazo que haya establecido en la norma de acuerdo al destino del crédito. Otra consulta es, ¿esta norma implica que a pesar de retomar el conteo de días moras no voy a constituir reserva durante los primeros seis meses? La entidad tiene que hacer el cálculo de la reserva que va a constituir de esta cartera. Como decíamos, tiene que llevar un registro auxiliar, ¿verdad?, para el cálculo de las reservas, pero la constitución de las reservas de saneamiento se va a realizar a partir de enero del 2022. En este momento no va a ser la constitución de las reservas, sino que hasta enero del 2022, pero sí tiene que llevar un control de cuánto es la reserva que va a constituir esta cartera, porque en base a esa información que lleve en el registro auxiliar en septiembre, podrá saber cuánto es el plazo que necesita para constituir esta reserva. Si una entidad no pide plazo para la constitución de reservas, ¿esta deberá constituirla desde el cierre de marzo de 2021? La idea es que todas las entidades presenten a septiembre cómo está su cartera y en la solicitud que haga el comité de normas diga, mire, yo considero que mi situación financiera me permite a mí constituir reservas de una sola vez en tres meses, en cuatro meses, ¿verdad? Cada entidad tiene que definir en este plan, en esta información que va a presentar en septiembre, ¿verdad?, cómo va a ser esa gradualidad. Posiblemente diga, yo no necesito, ¿verdad?, porque mi situación financiera me permite afrontar esta constitución de reservas, ¿verdad? Y no me afecta en mi solvencia, ¿verdad? Pero eso depende de la entidad. La norma no lo obliga a que tome el plan de gradualidad, ¿verdad? Se puede hacer, como decíamos, en forma anticipada. Otra inquietud que ha llegado es las reservas, entonces, las reservas. Entonces, la gradualidad de la constitución deberá ser a partir de enero del 22. Todas las entidades deberán enviar al BCR la solicitud para deferimiento de reserva. Y en este caso, ¿conocerá el plazo aprobado para constituir gradualmente la reserva? Sí, todas las entidades tienen que mandar con datos a septiembre, como decíamos, ¿verdad?, cómo está su cartera, ¿verdad?, y definir cómo van a constituir esa gradualidad, ¿verdad? También deben de presentar, como decíamos, ¿verdad?, el plan que le van a dar de ayuda a los deudores, ¿verdad? Pero sí tienen que presentar el informe de cómo está la cartera y definir cuál es el plan que necesitan para constituir las reservas. Gracias. 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 Tenemos una consulta. En los créditos con destino vivienda, ¿se puede seguir ofreciendo planes COVID a otros deudores afectados con los beneficios de las normas COVID durante 12 meses más a partir de la vigencia de estas normas? No. Como decíamos al inicio, ¿verdad?, la cartera que ha sido clasificada como cartera COVID es toda aquella cartera que se le aplicaron las normas temporales que estuvieron vigentes desde marzo del 2020 e incluso la que vence el 13 de marzo, ¿verdad? Pero a partir del 14 de marzo que entran en vigencia estas normas, no se pueden seguir clasificando cartera como COVID, ¿verdad? Como mencionábamos, ¿verdad?, el comité de normas está viendo cómo evoluciona la situación económica, ¿verdad?, cómo evoluciona el tema de la pandemia. También, dependiendo cómo siga la situación, el comité de normas podría tomar otra serie de medidas y aprobar otro tipo de normativas, pero por el momento no, no se puede seguir aplicando, clasificando como cartera COVID a nuevos créditos. Otra inquietud que tenemos es, ¿bajo qué tratamiento estará regulada la Constitución de Reserva mientras no se cuente con autorización del regulador? ¿Estará congelada con la que se tendría el cierre de febrero 2021? La gradualidad finalizará después de la vigencia de la norma, ya que son 60 meses de vigencia, pero la gradualidad puede empezar en enero de 2022 para el caso del sector vivienda. La Constitución de Reserva se debe de realizar de acuerdo a la norma 22. El 14 de marzo, que inicia el conteo de los días mora para la cartera que no es de vivienda, ahí cada entidad, como decíamos, en un registro auxiliar, ¿verdad?, va a llevar el control de las reservas que debe de constituir en esta cartera. Por eso es que iniciamos el conteo de los días mora de la cartera, comienzan a clasificar los créditos, comienzan a hacer el cálculo y la reserva que debería tener esta cartera en ese registro auxiliar. Y son los datos que mes a mes van a ir revisando, ¿verdad?, para en septiembre tener la foto y tener identificada la cartera con su reserva a constituir y tener la idea de cuánto es el periodo que necesita la entidad para constituir las reservas de saneamiento. Otra inquietud que nos han hecho llegar es, ¿esta norma aplica también para las cooperativas como entidades no reguladas por la superintendencia del sistema financiero? No, la norma aplica solo para las entidades que son supervisadas por la superintendencia del sistema financiero, ¿verdad? El comité de normas está facultado para regular solo a estas entidades. Otra inquietud, ¿qué pasará con los créditos que se reportan a los diferentes gurús y cómo se reportarán los días mora? Ejemplo, un cliente que antes de la pandemia tenía mora 90 y no pagó hasta la fecha tiene más de 180 días mora. ¿Cómo se deberá reportar? En el caso de los burós, la información que se debe reportar a los deudores, perdón, en el caso del buró, la entidad debe de reportar la información del cliente de la nueva clasificación del crédito que tenga. A partir del 14 de marzo que las entidades comiencen, ¿verdad? A clasificar a los deudores y le apliquen la norma 22, se va a definir la categoría de riesgo que va a tener este deudor nuevamente. La clasificación de riesgo estuvo congelada durante la vigencia de las normas, pero a partir del 14 de marzo comienza nuevamente la evaluación del cliente como tal. Los refinanciamientos que se hagan a partir del 14 de marzo de 2021 se le aplicará la norma NCB-22 con todo su rigor. Sí. Si este es un crédito, como decíamos, que no es cartera COVID, se le sigue aplicando la norma 22. Si es un refinanciamiento que se dio dentro de las normas temporales, se le aplica lo que establece esta norma de gradualidad, como decíamos, ¿verdad? Lo del 2% de capital, por ejemplo. De lo contrario, si es un refinanciamiento de cartera no COVID, sí se le sigue aplicando la norma 22. ¿A qué se refiere cuando establece que la constitución de la reserva iniciará en enero de 2022 si vamos a empezar a aplicar la fórmula de brecha a partir de marzo de 2021? La idea es que a partir del 14 de marzo las entidades puedan establecer cuál es la reserva que le van a aplicar a la cartera COVID, pero no será exigencia que esa reserva que están calculando, por ejemplo, el 31 de marzo, la tengan que constituir el 31 de marzo o la de abril. No, la constitución de la reserva será exigible a partir de enero del 2022 y va a ser en la gradualidad que se le autorice y la que haya solicitado la entidad. Como decíamos, la entidad define en qué periodo va a constituir la reserva como tal. Durante este tiempo y solo va a dar en ese registro auxiliar, va a tener la información, la entidad para ella, y más los reportes que la norma pide, verdad, que se le envíen tanto a la superintendencia como al Banco Central, verdad, de cómo va evolucionando la reserva de esta cartera. Pero como decimos, la exigencia de la constitución será a partir de enero del 2022 y en el plazo que se establezca de acuerdo a la gradualidad que ha definido la norma. ¿A los créditos que se congelaron días son considerados cartera COVID? ¿Se deben reportar a la superintendencia del sistema financiero con código CV? Si un crédito durante la vigencia de las normas temporales se le aplicó alguna de las medidas de la norma o la política interna porque este crédito fue afectado por la pandemia y en los arreglos se le hizo alguna reestructuración o refinanciamiento y ese crédito originalmente no era ni reestructurado ni refinanciado, se reporta a la superintendencia como crédito vigente con CV. Diferente es el caso que si el crédito a febrero era un crédito reestructurado o refinanciado, se debe de poner la banderita de la calidad de crédito refinanciado o reestructurado y de esa manera se debe reportar a la superintendencia. Tenemos otra consulta y estaba relacionada con una consulta que se hizo previamente. ¿Esta ajuste de Díaz-Moras aplica para instituciones no reguladas? Como decíamos, ¿verdad? La facultad del comité de normas es la emisión de normativa, ¿verdad? De acuerdo a la ley de supervisión y regulación del sistema financiero y le aplica solo a las entidades supervisadas por la superintendencia del sistema financiero. ¿Los intereses por mora generados antes de la cuarentena, si serán cobrados? ¿Los intereses por mora generados antes de febrero del 2020, como lo definió el contrato que cada deudor firmó, sí están obligados a pagar, ¿verdad? Como mencionábamos, tanto el decreto como las normas temporales, lo que establecieron era que los intereses a partir de la vigencia de las normas temporales, ¿verdad? Los intereses moratorios son los que no se iban a cobrar, pero durante la vigencia de las normas temporales. No los que estaban antes ni los que se generen después de que finalice la vigencia de las normas. ¿Qué se entiende por documentar la afectación de ingresos por COVID? De acuerdo a lo que definió cada entidad en su política interna, ¿verdad? Durante la pandemia sabemos que hubo un tiempo en que los deudores o las mismas personas que trabajaban en los bancos en general, ¿verdad? No podían salir. Entonces, de alguna manera, en su política interna, con las normas temporales, la entidad definió cómo iba a hacer, a contactar a estos deudores. Pudo ser a través de llamadas, ¿verdad? O dependiendo cómo, o un correo, dependiendo cómo lo definió en su política interna, la norma dice que, de acuerdo a lo que estableció en su política interna, la entidad debe de documentar los arreglos que hizo con estos deudores. Cuando la superintendencia llegue a revisar la documentación, la superintendencia va a ver que está en línea con lo que estableció la entidad en su política interna. Otra consulta que tenemos es, cuando se reanude el conteo de Díaz Moras, eso se reportará al murón. ¿Esto podría afectar el pedir un crédito en el banco? En el ejemplo, no es un pago mensual, sino un solo pago. Como decíamos, a partir de la vigencia de la norma, ¿verdad?, el deudor tiene que cumplir ya con lo que establece la norma dependiendo de su categoría. Si el deudor cumple con todas las condiciones de su categoría, se va a mantener o puede mejorar esa categoría, ¿verdad? Y esto sí le va a afectar al deudor en la información que se remita a los buró, ¿verdad? Se supone que las entidades han hecho arreglos de pago de acuerdo a la capacidad de pago que tiene el deudor por la afectación de la pandemia y que con estos arreglos de pago las personas pueden seguir pagando sus deudas. Estos arreglos de pago lo que buscaban era que el deudor no cayera en mora, que pudiera pagar, ¿verdad?, para que luego, ahora que estamos iniciando nuevamente el conteo de los días mora, no se vea afectado. Si una persona con este arreglo de pago que se le hizo, con esta nueva capacidad de pago que tenía la persona, y ha pagado al día, ¿verdad?, no va a tener afectación. Pero sí, la información sí, con la nueva clasificación que tenga, va a estar en los buró de créditos. El conteo de los días mora en los créditos con destino vivienda se reanuda a partir del 1 de enero de 2022. Independientemente se realice o no pago después del 29 de febrero. Bueno, como decíamos en el caso de la cartera de vivienda, el conteo de los días mora comienza el 1 de enero del 2022. Es decir, que la entidad va a considerar los pagos o no pago que haya realizado el deudor desde el 29 de febrero para acá, ¿verdad? Y que en el caso de la vivienda, ¿verdad?, los días mora que tiene del 14 de marzo que entra en vigencia la norma hasta el 31 de diciembre del 2021 siguen sin considerarse. Como decimos, inicia el conteo de mora para vivienda el 1 de enero del 2022. Muchas gracias, Noemi, por su presentación y por atender todas las consultas de nuestros asistentes. Realmente es un tema que ha estado interesante y vemos que ha generado bastante inquietud. Les notificamos de que en este caso este webinar va a ser subido a YouTube, en este caso en la cuenta del Banco Central de Reserva, y también se les hará llegar la presentación. También los invitamos a que si tienen alguna consulta que no fue atendida en este webinar, pueden hacerla llegar por medio del correo de normas arroba bcr.gob.su. Les agradecemos su asistencia a este webinar y los invitamos a estar al pendiente de los siguientes eventos que va a tener la Gerencia de Regulación Financiera y también los eventos que va a tener a nivel institucional el Banco Central de Reserva. Pasen un feliz día. Pasen un feliz día.